La industria marroquí del cuero exhibe su potencial en Marocuir 2020. 120 expositores buscan en esta feria en Casablanca compartir experiencias y ganar mercados y proveedores. Los participantes procedentes de diferentes ciudades marroquíes y de otros 11 países exhibieron cuero tratado y teñido, zapatos y también bolsos, entre otros accesorios. Según la Federación Marroquí de Industrias del Cuero, este sector emplea a 31.000 personas, el tercio de las cuales son trabajadoras informales, mientras que el valor de su producción anual asciende a 284 millones de euros.